Todas las vacunas son suficientemente seguras, pero unas son más seguras que otras. Esa es la opinión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés. El organismo anunció en un comunicado que ha decidido restringir aún más el uso de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen, del grupo Johnson & Johnson, por el riesgo de sufrir trombosis tras su administración. La FDA limita desde ahora la autorización de uso de la vacuna de Janssen a los mayores de 18 años que no tengan acceso a las vacunas de Pfizer o Moderna, o para las que estas últimas no sean clínicamente apropiadas. El mensaje de la FDA es que es mejor ponerse la vacuna de Janssen que nada, pero mejor una de las otras antes que la de Janssen. Tras realizar un análisis de evaluación e investigación actualizados de los casos notificados, la Administración de Alimentos estadounidense ha determinado que el riesgo de trombosis con el síndrome de trombocitopenia, un síndrome de coágulos sanguíneos raros y potencialmente mortales en combinación con niveles bajos de plaquetas sanguíneas, cuyos síntomas aparecen aproximadamente una o dos semanas después de la administración de la vacuna de Janssen contra la COVID-19, justifica la limitación de la autorización de uso de la vacuna, señala el comunicado del organismo. Aún así, el organismo señala que los beneficios conocidos y potenciales de vacunarse con el pinchazo de Johnson & Johnson, cuando no se tiene otra alternativa son mayores que los riesgos. Las autoridades estadounidenses han identificado 60 casos de trombosis con síndrome de trombocitopenia confirmados, incluidos nueve casos mortales. Eso da una tasa de notificación de 3,23 por millón de dosis de vacuna administrada, una tasa que no ha ido descendiendo con la administración de más vacunas. El regulador estadounidense subraya que se desconocen los factores que ponen a un individuo en riesgo de sufrir ese tipo de trombosis tras la administración de la vacuna y al limitar su uso ha considerado que quienes sufren ese tipo de enfermedades pueden empeorar rápidamente, a pesar de un rápido diagnóstico y tratamiento, que la enfermedad puede tener consecuencias sobre la salud y debilitantes a largo plazo y que esa trombosis tiene una alta tasa de mortalidad. Ante esos riesgos y la disponibilidad de vacunas alternativas autorizadas y aprobadas contra el COVID-19 sin ese problema, la FDA ha decidido restringir al máximo el uso de la vacuna de Janssen. Para Noticias 12, Luisa Centeno.